Ahí tenemos una problemática pues un poquito seria con todos los vecinos de las calles que andamos pavimentando. Nosotros sabemos que al inicio que vamos a pavimentar una calle, pues se van a generar ciertos inconvenientes para las personas que viven en esa calle, debido a que tenemos que rehabilitar toda la infraestructura de drenaje, de agua potable, tomas domiciliarias, descargas de drenaje, todo esto se rehabilita, después ya se hacen las terracerías para posteriormente tirarse el concreto. Una vez también que ya se termina todo lo que es el proceso constructivo, el concreto no se puede pisar y es lo que muchas veces la gente no entiende. El concreto está, en palabras que lo puedan entender ustedes o la comunidad en general, está tiernito. El concreto alcanza su máxima resistencia en los 21 días. Entonces, al día siguiente de que un concreto se cuela, aparentemente se ve ya colado y terminado, pero ese concreto no se puede pisar porque no ha alcanzado su máxima resistencia. ¿No es entonces el hecho de que no hayan pagado algunos vecinos? No, 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 eso no tiene nada que ver. Ya una calle que ya se terminaron, que se concluyeron los trabajos, simplemente estamos esperando el tiempo adecuado para que se pueda pisar ese concreto.